Yo le había dicho al ministro de Agricultura que no podíamos esperar más de los 12 días que tradicionalmente consideramos como de cabañuelas para hacer un acto de este tipo. Ustedes todos saben que las cabañuelas lo que hacen es anticiparse a lo que va a suceder. Yo quería que dentro de los primeros 12 días de este año, un acto como este, en el que estamos hoy aquí en Ayapel, se pudiera dar. Gracias al ministro y gracias a todos ustedes, se está dando. Y les decía que eran las 12, exactamente las 12 del día cuando me levanté a hablar y eso sí no lo coordinamos, pero no sé si ustedes, algunos creen, agüeros, pero son las 12 del día, del día 12, del año 12 de este siglo. Sí, sí, la gente está muy preocupada porque no se han entregado los títulos, que no han venido los proyectos. Y el doctor Juan Diego, pues él está trabajando en eso, porque está trabajando, no se niega que no, pero pues queremos que también nos apoyen y que nos ayuden. El gobierno, las entidades que han venido, venían muchas entidades, pues no tenemos ningún resultado, no hemos visto nada. El presidente Santos, pues vino a entregarnos las tierras, vino a entregarnos títulos, pues todavía no tenemos títulos. No tenemos nada títulos. Estamos lo mismo, en el mismo problema. Entonces eso es lo que quiero, que también nos solucione ese problema. Ahora mismo no hay ejército. Hace cuatro días se fue. Hace cuatro días, pues, teníamos una reunión con los líderes y toda la mayoría de aquí, de las parcelas, y pues se dijo que se habían ido y así es que no se han visto. Y nosotros queremos esa protección, porque estemos aquí, estamos en un sector, porque necesitamos siempre el ejército que nos esté acompañando, que nos esté visitando. Sí, pues me pusieron un mensaje por un celular, y no sé que, no sé, no puedo decir quién es, porque no sé, un mensaje donde me dice que, vieja, vieja alborotada, te van a cortar la lengua por hablona, y tu marido que te ponga contención. Entonces, para mí es una amenaza, porque me está diciendo que me van a cortar la lengua. Entonces, pues, queremos el gobierno aquí, que nos apoye, porque no soy yo, somos cantidades que hay amenazados. Eso se dice, pero, ajá, usted sabe que, como yo le quiero que la entienda, no quiero meterme en problemas, yo no quiero tener nada, no sé, ahí no le digo nada. Para mí, como si hubo, porque no se ha dado lo que él dijo y lo que se iba a cumplir todavía no, porque desde el 12 de enero hasta esta parte no se ha dicho nada. Entonces, pues, eso lo veo yo así, que no sé. La verdad que la comunidad está inconforme, porque la comunidad quiere, pues, que esto se solucione. Que mucho, la comunidad dice, esto es una falsa, nos están engañando, nos están traicionando, nos están, se están burlando, somos títeres. Claro que iba a cambiar todo, todo el mundo estaba contento, esperábamos algo mejor y no habrá razón.